El poema se llama So Now. ¿Me permite usted leerlo? Vale, pero luego te traduces al español. Lo voy a leer lentamente en inglés. The words have come and gone. I sit ill. ¿Lo has entendido? ¿Tú crees de Jaén? Sí, sí. ¿Lo has entendido, sí o no? Totalmente. Voy a hacer una cosa para relajar esto porque ha sido muy melancólico y muy pedante. Sí. ¿Pedante? Si estoy leyendo un poema. Cállate. Yo voy a citar al Fari. ¡Por favor! Para que haya contraste. Vamos a ver. Por favor, prosigue. Si los chavales quieren camelar, que camelen. Si quieren pegarle a la mandanga, que le peguen. Y si algún día quieren pegarle a la lejía, tampoco pasa nada.